Hollywood apuesta a las historias europeas. Este cómic de los pitufos fue creado por el perfeccionista dibujante belga Pierre Cuygiford, conocido como Peyo. Sus historias estaban más cerca de los cuentos de Disney que de la realidad europea de posguerra. Tenía ideas originales, sus personajes medían 25 centímetros, eran de color azul y vestían ropa blanca. Ganó popularidad en Bélgica y en los años 80 Hanna y Barbera desarrollaron nuevas historias en la televisión. De los pitufos hay más de 3.000 artículos con la marca Pitufa en el orillo. El pasado 25 de junio llegó a festejarse el Día Mundial de los Pitufos, conmemorando los 83 años del nacimiento de su creador. En Málaga se creó el primer pueblo pitufo. Los habitantes se tiñeron la cara de azul y se disfrazaron. El ingenio aumentó el turismo de la ciudad. Hubo también actividades en Nueva York, escenario principal del filme. Incluso los pitufos pasaron por Montevideo, desfilando y firmando autógrafos. La película en 3D que se estrena mañana mezcla la animación con actores. Los pequeños duendes se pierden en Nueva York, perseguidos por su archienemigo Cargamel. El filme resalta valores fundamentales como la solidaridad, la ecología, la confianza mutua y el respeto. Para su creador, el cuento de hadas se detuvo en la Nochebuena de 1992, cuando tenía 64 años. La película recupera toda su vigencia y su importante mensaje de paz y fe en el futuro. ¡La, la, 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 la! ¡Qué alegre canción! Los Pitufos Los Pitufos